Vamos a ver el color que nos dejó esa afición que se entregó a más no poder allá en el Estadio Nacional. Veamos. Vamos a ver el color que nos dejó esa afición. ¡Muante! 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 La afición, así que qué bueno que se presentaron para apoyar a la selección. Tenemos que hacer la pausa comercial, pero regresamos rápidamente porque ya va a estar en conferencia de prensa el timonel panameño. Así que quédese con nosotros, ya volvemos a tele.